En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La obra de la gracia es la restauración de la imagen de Dios en el hombre. La vez pasada, veíamos que el pecado causa división. El pecado divide a Dios y al hombre. Como el hombre es imagen de Dios, separado de Dios se deforma. Pierde su fuerza y su belleza. Pierde su esperanza y su alegría. Por eso, la obra de la salvación es una obra de restauración de la belleza y la alegría. El libro del Génesis dice lo siguiente. Dios vio todo lo que había hecho y todo era bueno. Lo que sale de las manos de Dios es bueno y hermoso. Pero cuando huimos de las manos de Dios, vamos hacia la deformidad. Pero cuando huimos de las manos de Dios, la belleza cuida los detalles. Cuando decimos que una persona es hermosa, no nos referimos solamente a sus orejas. Una persona puede tener orejas bellísimas, pero eso no basta para ser bello. Es el conjunto el que constituye la belleza. Lo mismo sucede en la vida espiritual. La obra de la gracia quiere tocar todos los aspectos de nuestra vida. Como el pecado ha oscurecido la luz de la mente, cuando uno quiere salir del pecado comete muchos errores. No tanto por culpable sino por ignorante. Uno de los errores más frecuentes es concentrarse solamente en un aspecto. Es como una muchacha que quisiera ser muy bella. Y todos los días cuida y cuida sus orejas. Pero descuida el rostro, el cabello y el cuerpo. Difícilmente diremos que es una mujer hermosa. Lo mismo nos pasa en la vida espiritual. Nos concentramos a veces en una sola cosa. Y se nos olvida el conjunto. Por ejemplo, algunas personas destacan el aspecto social del Evangelio. Les atrae y les fascina el poder del Evangelio para cambiar la sociedad. Entonces, toda su preocupación es el aspecto de la justicia. Es decir, los hombres son los derechos de los pobres. Consideran que luchando por los derechos de los pobres. Están cumpliendo con plenitud del Evangelio. Pero ese es un error. También es un error descuidar la justicia. Yo no estoy negando el aspecto social del Evangelio. La lucha por los derechos humanos es muy importante. Y en algunos países como en Corea. La defensa de los derechos humanos por parte de la Iglesia ha sido importantísima. El aspecto social es muy importante. Pero no es todo. Así como unas personas se enfocan únicamente en lo social. Otras personas se concentran únicamente en la meditación. La meditación y la oración son importantes. En cierto sentido son lo primero. Pero desde nuestra vida de oración. Nos interesa toda la vida de la Iglesia. San Francisco de Sales enseñaba. Francisco de Sales enseñaba. Que hay distintos caminos y formas de vida en el cristianismo. No todos podemos hacer todo. Pero a todos nos tiene que interesar todo. Esa es la frase más importante de esta mañana. No todos nos tiene que interesar todo. Si una persona está metida en su compromiso social. Y desprecia la vida de los místicos. O se burla de los monjes. Esa persona no ha entendido nada del Evangelio. Pero si otra persona se concentra en la meditación. Y su corazón no sufre por el dolor del mundo. Sino que queda encerrado en su búsqueda espiritual. Esa persona tampoco ha entendido el Evangelio. Hay algo muy notable que sucede en nuestra Iglesia Católica. Una de las patronas de las misiones es una monja de clausura. Sabemos su nombre, Santa Teresa del Niño Jesús. Es monja de clausura dedicada a la oración. Pero es protección e inspiración para las misiones. ¿Cómo puede ser un modelo para los misioneros? Una monja de clausura? La respuesta es que el corazón de ella no tenía clausura. Su cuerpo estaba en un solo sitio. Su cuerpo no se movió mucho. Pero la caridad infinita de su corazón abrazaba a todo el mundo. Tenemos un gran ejemplo en esta monja. Así que debe quedarnos claro que el Evangelio es para toda la persona. Por eso hay que saber unir estas dos palabras, antropología y teología. Entonces, estos dos palabras, antropología y antropología, 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 antropología y antropología. antropología y antropología están unidas en Jesucristo. Nos interesa todo el misterio de Dios y todo el misterio del hombre. Es un mensaje que escuchamos también en el Concilio Vaticano II. Una de las constituciones más importantes del Vaticano II es Gaudium et Spes. Esta constitución empieza con las siguientes palabras. Los gozos y las esperanzas de los hombres. Las tristezas y preocupaciones de los hombres son las de la Iglesia. Por eso hay que tener mucho cuidado con el egoísmo espiritual. Es una tentación que acecha a las personas espirituales. Se concentran en un mundo espiritual y quieren llegar a una oración muy perfecta. Pero parece que hicieran mucha teología y muy poca antropología. La primera carta de Juan dice lo siguiente. Si uno ve que su hermano está en gran necesidad. Y el hombre sin entrañas no le presta ayuda. ¿Cómo puede estar en él el amor de Dios? A nosotros tiene que importarnos todo lo que sucede. Si los matrimonios están sufriendo eso nos importa. Si los niños son pervertidos por la televisión, eso nos importa. Si las jóvenes coreanas no quieren casarse ni tener hijos, eso nos importa. Porque dejan de casarse sin entrar al monasterio. No nos preocuparía si quisieran consagrarse a Dios. Lo que nos preocupa es que se consagran únicamente a las cosas materiales. San Pablo decía que tenía sobre sí la preocupación por las iglesias. Es decir, en su oración estaba siempre el bien de las comunidades cristianas. Santo Domingo oraba muchísimo por las noches. Santo Domingo oraba muchísimo por las noches. Dios mío, ¿qué será de los pecadores? Santo Domingo no estaba concentrado en su perfección espiritual. Para él, la perfección espiritual estaba en amar como Cristo amó. Como discípulos de San Pablo y como hijos e hijas de Domingo, Nuestra vida de oración tiene que estar abierta al dolor del mundo. Eso no es distraerse en la oración. Eso no es distraerse en la oración. Si estoy orando y me acuerdo del dolor del mundo. Y si siento dolor en mi corazón por el pecado del mundo. Lo que debo hacer es darle gracias a Dios. Significa que la antropología y la teología se han unido en mi corazón. También la oración de Jesucristo en el huerto de Getsemaní está llena de dolor. Si nos preguntamos por qué hay dolor en el huerto de Getsemaní. Solo hay una respuesta posible. Hay mucho dolor porque hay mucho amor. Es el mismo amor que llevó a Jesús hasta la cruz. Es el amor de los martires. Es el amor de los misioneros. Es el amor de los misioneros. Es el único amor que hace santos. Pasamos al segundo punto. Si queremos que Dios haga su obra completa en nosotros. Podemos imaginar nuestra vida como una casa. Cristo es el visitante que viene a esa casa. Cristo es el visitante que viene a esa casa. Esta imagen la tomo del capítulo tercero del Apocalipsis. Esta imagen la tomo del capítulo tercero del capítulo tercero del capítulo tercero del capítulo tercero. Así que vamos a imaginarnos que somos como una casa. Según San Agustín y según Santa Catalina de Siena. Hay tres grandes zonas en esa casa. Y no debemos descuidar ninguna. Para que el Evangelio haga su obra en nosotros tiene que obrar en esas tres zonas de la casa. San Agustín se llama Potencias del alma a esas zonas. Agustín se llama Potencias del alma a esas zonas. Las tres Potencias son Memoria, Inteligencia y Voluntad. Se llama Potencias porque nos hacen capaces de crecer como personas. Se llama Potencias del alma a esas zonas. Podemos decir que este es el esquema antropológico de San Agustín. Como el plano de la casa. A través de nuestra inteligencia buscamos la verdad. Y al encontrar la verdad podemos tomar dominio del mundo. Esto se nota muy bien en la ingeniería. Los ingenieros llegan a conocer con mucha verdad la naturaleza. Conocen las fuerzas de la naturaleza y las dominan. Cuando dominan las fuerzas de la naturaleza las pueden poner al servicio del hombre. En este país se hacen barcos de cientos de miles de toneladas. Hay motores gigantescos que mueven barcos de cientos de miles de toneladas. Todo empieza con la comprensión de las leyes de la física y la química. Es un ejemplo muy externo y material pero fácil de recordar. Lo importante es que no olvidemos que la inteligencia busca la verdad. Y que la verdad abre posibilidades y da poder. Entonces, la inteligencia es la voluntad. Otra potencia es la voluntad. La voluntad tiene que ver con el bien. La voluntad se refiere a nuestra capacidad de amar. Y todos sabemos la fuerza que tiene el amor. Por amor las personas hacen enormes sacrificios. Hasta sacrificar la propia vida. Santa Catalina dice que así como los pies mueven el cuerpo, el amor mueve la vida. Una persona sin voluntad sería incapaz de moverse. Sobre todo en el sentido de cambiar, mejorar. Por eso decimos de algunas personas que tienen fuerza de voluntad. En cambio, cuando una persona está encadenada a un vicio, decimos que ha perdido su voluntad. Se da cuenta, por ejemplo, que la droga le destruye. La inteligencia le sigue funcionando a esa persona. Con su inteligencia sabe que se está destruyendo. Pero como le falta voluntad sigue esclavo. No basta tener inteligencia si no se tiene voluntad. Pero tampoco basta la voluntad si no se tiene inteligencia. Pero si no se tiene inteligencia. Pero si no se tiene voluntad si no se tiene inteligencia. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un joven. Es un muchacho de buen corazón. Tiene muy buena voluntad y es fuerte. Quiere hacer algo por cambiar el mundo. Y se acerca un comunista y empieza a atraerlo hacia el comunismo. Le promete que el comunismo cambiará el mundo. Pero no le muestra la verdad del comunismo. Ese muchacho tiene buena voluntad pero utiliza poco su inteligencia. Como se dice popularmente, termina siendo un idiota útil. La persona con buena voluntad y poca inteligencia será usada por otras personas. Y a veces la van a usar para cosas muy malas. En muchos movimientos supuestamente revolucionarios de nuestra época. Hay muchísimos jóvenes con muy buena voluntad. Pero están terriblemente engañados. Y son gravemente ignorantes. Hay casos verdaderamente aberrantes. Hay casos verdaderamente aberrantes. Hay casos verdaderamente aberrantes. Y ellos creen que están haciendo algo bueno. Y ellos creen que están haciendo algo bueno. Ellos piensan que están defendiendo a la mujer. Tienen de buena voluntad pero mala inteligencia. Entonces, la gente tiene buena voluntad pero mala inteligencia. Entonces, la gente tiene buena voluntad pero mala inteligencia. Es un buen objetivo. Ni sirve tener buena voluntad y mala inteligencia. Hay que cultivar buena inteligencia y buena voluntad. El objetivo de la inteligencia es la verdad. Y el objetivo de la voluntad es el bien. ¿Y qué pasa con la memoria? ¿Es una potencia del alma un poco extraña? Para descubrir lo importante que es la memoria, basta con imaginar qué sucedería en el siguiente caso. Imagínate una persona que desperta un día y no se acuerda quién es. No recuerda ni sus deberes ni sus derechos. Esa persona es incapaz de obrar. Tendría que volver a aprender todo. Esto nos da una idea de lo importante que es la memoria. La memoria nos permite permanecer en el ser. El ser humano existe en una condición temporal. Esa es una primera forma de descubrir lo importante que es la memoria. Esa es una primera forma de descubrir lo importante que es la memoria. Veamos un segundo ejemplo. Una persona fue ofendida hace diez años. La humillaron de una manera espantosa. En ese momento sintió rabia e impotencia. Quedó profundamente resentido. Y surgió en él el deseo de venganza. Diez años después sigue recordando esa ofensa. Durante diez años no ha hecho sino pensar en la venganza. Observa lo que estoy diciendo. La ofensa sucedió en un día. Y este hombre ya lleva casi cuatro mil días buscando venganza. Podemos preguntar que le ha hecho más daño. Que le hizo más daño un día de ofensa. O casi cuatro mil días de buscar venganza. 4,000 días 동안 복수를, que le ha hecho más daño. Para estar buscando venganza tiene que mantener el corazón sumergido en veneno. Durante esos diez años su memoria ha mantenido el corazón sumergido en veneno. De ahí podemos aprender el daño que puede hacer la memoria. Cuando una persona está siempre recordando sus errores. Tiene más posibilidad de seguirlo repitiendo. Al decirnos una y otra vez yo me equivoco mucho. Nos estamos condicionando para seguirnos equivocando mucho. Nos estamos condicionando para seguirnos equivocando mucho. Pero atención, tu memoria puede ser tu mejor amiga. Hay muchas cosas muy buenas para recordar. En el pueblo judío había esta costumbre. Muchas veces en las discusiones en la sinagoga. Lo primero que hacía la persona al hablar era recordar la historia del pueblo. ¿Recuerdas el martirio de San Esteban en los hechos de los apóstoles? Cuando le llega la oportunidad de hablar. Lo que hace Esteban es recordar la historia. Él hace memoria de todo lo que Dios le ha concedido a su pueblo. También San Pablo cuando fue sometido a juicio hace una narración de la historia del pueblo. Los judíos son un pueblo con memoria. Porque cuando uno recuerda todo lo que Dios ha hecho. Uno se prepara a recibir las obras nuevas de Dios. Por eso tu memoria puede ser tu mejor amiga. Todo depende de cómo usas tu memoria. Si la usas para recordar cosas malas te haces daño. Si la usas para recordar tus bendiciones haces un enorme bien a tu alma. Ahora entendemos por qué la memoria es una potencia. Porque lo mismo que la inteligencia o la voluntad puede usarse bien o usarse mal. Hay otro ejemplo que nos ayuda a entender la importancia de la memoria. Especialmente en los grandes desiertos del alto Egipto. Muchas veces se presentó la siguiente escena. Había monjes que eran muy santos y muy espirituales. La gente los buscaba para pedirles consejo. O para pedirles oración. O algunas veces para volverse discípulos de ellos. Y le hacía esta pregunta. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Esa pregunta y esa clase de encuentro se dieron muchas veces. Estoy hablando de los siglos tercero y cuarto de nuestra era. Es interesante escuchar la respuesta que daban muchos monjes santos. Y es bueno preguntarse cómo formaban ellos a sus jóvenes. Y es bueno preguntarse cómo formaban ellos a sus jóvenes. Esta clase de historias están en un libro. Espero que tengan ese libro en este monasterio. Espero que tengan ese libro en este monasterio. El autor es Juan Casiano. Juan Casiano. Las frases o dichos de los padres aparecen en ese libro. Uno de los consejos de estos santos monjes me llamó la atención. Aquellos maestros espirituales no gastaban demasiado tiempo junto a los discípulos. En algún caso, lo que hacía el maestro era darle una biblia al discípulo. Y le decía lo siguiente. Durante este año, quédate aquí y aprendetela. Y dentro de un año hablamos. Esa era toda la formación. Llena tu memoria de la palabra de Dios y eso cambiará toda tu vida. No era el caso más frecuente, pero muchos de estos monjes sabían la biblia de memoria. En aquella época no existían breviarios. La mayor parte de ellos rezaban todo de memoria. En algunos monasterios había esta costumbre. Toda la oración del día eran los 150 salmos. Se aprendían todos los salmos. Y los distribuían en las horas del día. La fuerza de esa palabra les cambiaba completamente el corazón. Creo que a nosotros, por lo menos en occidente, nos falta descubrir la fuerza de la memoria. Pero yo viví unos años en Irlanda. Cuando estaba haciendo mi doctorado en teología. Y conocí un fraile que se sabía casi todos los salmos de laudes y vísperas. Era muy impresionante hacer oración con él. Porque lo mismo que los antiguos monjes. Él no usaba libro. Y va diciendo todas las oraciones sin equivocarse desde su memoria. Esa manera de orar utilizando mucho la memoria. Es especialmente útil si luego hay que predicar. No tenemos datos históricos seguros. No tenemos datos históricos seguros. Hay una obra de Agustín que se llama E narraciones sobre los salmos. Es muy difícil entender cómo pudo escribir él esa obra. Está relacionando todo el tiempo tantos textos. Que la explicación más probable es que sabía los salmos de memoria. También Santo Tomás de Aquino cultivó muchísimo la memoria. Y le sirvió muchísimo para hacer teología. Estas son las tres grandes potencias del alma. Dios quiere bendecir, sanar y santificar estas tres áreas de tu vida. No te quedes en una sola. Si cultivas únicamente la memoria. Te vas a volver un disco duro. Si cultivas únicamente la inteligencia. Sabrás dónde está el alimento pero no tendrás hambre. Si cultivas únicamente la voluntad. Si cultivas únicamente la voluntad. Si cultivas únicamente la voluntad. Serás útil incluso a los enemigos del Evangelio. Si cultivas únicamente la voluntad. Si cultivas únicamente la voluntad. Si cultivas únicamente la voluntad. Entonces, un ser humano. El mismo San Agustín tiene una hermosa explicación. Una explicación que relaciona la antropología con la teología. El misterio más grande de la teología es la Santísima Trinidad. Y el misterio central de la antropología son las potencias del alma. San Agustín pensaba que había una relación entre el gran misterio de la teología y el gran misterio de la antropología. Si el hombre es imagen de Dios, el gran misterio de Dios tiene que parecerse al gran misterio del hombre. Para San Agustín, estas tres potencias que hemos mencionado hay que relacionarlas con las tres personas divinas. La inteligencia busca la verdad. Y Jesucristo es la sabiduría de Dios. Y Jesucristo es el Logos. Así que nuestra inteligencia se relaciona con el Hijo. Nuestra voluntad busca el bien. Nuestra voluntad quiere amar y sentir amor. En el capítulo quinto de la carta a los romanos. San Pablo dice lo siguiente. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso, nuestra voluntad se puede y se debe relacionar con el Espíritu Santo. La inteligencia va con el Hijo. La voluntad va con el Espíritu Santo. Es más difícil responder qué es lo que busca la memoria. Esta parte la desarrolla más Santa Catalina. Si lo analizamos bien, las cosas que quedan en nuestra memoria son las cosas que tienen poder. Si lo analizamos bien, los apoyan en nuestra memoria son las cosas que tienen poder. Si lo analizamos bien, las cosas que tienen poder. Si lo analizamos bien, las cosas que tienen poder. Uno no recuerda las cosas pequeñas y sin importancia. Uno tiende a recordar las cosas porque tienen importancia. Tener importancia es tener alguna forma de poder. ¿Puede ser un poder negativo, como una ofensa? ¿O puede ser un poder positivo, como una bendición? Por eso Catalina dice que la memoria está atenta al poder. De una manera más metafísica, se puede decir que la memoria mira al ser. En la Trinidad, aquel que es fuente de todo poder, es Dios Padre. Por eso se puede relacionar la memoria con el Padre. La inteligencia con el Hijo. Y la voluntad con el Espíritu Santo. Según Santa Catalina y según San Agustín, llevamos la huella de la Trinidad adentro de nosotros. Es una meditación muy hermosa que nos recuerda permanentemente que estamos hechos para Dios. Y también nos recuerda que nada se puede descuidar. Pasamos al último punto. En el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, Jesús dice que Él es el camino. La vida cristiana es caminar con Jesús. Cristo y es caminar en Jesús. Y es caminar en Jesús. Si Jesús es nuestro camino, quiere decir que en Jesús se sana todo nuestro ser. Jesús sanar mi memoria. Jesús sanar mi inteligencia. Jesús sanar mi inteligencia. Jesús sanar mi voluntad. No es solamente que Jesús sanar. No solamente es un ejemplo, es el que verdaderamente me sanó. Una vez una persona enferma fue donde el médico. Esta persona tenía un dolor muy fuerte en esta parte de su cuerpo, cerca del hígado. Probablemente tenía un problema con la vesícula. Tenía mucho dolor. Fue donde el médico. El médico se paró delante de la persona enferma. Y le dijo, míreme fijamente. Mire esta parte de mi cuerpo. ¿Se da cuenta que a mí no me duele nada? El enfermo ve que al médico no le duele nada. Mire bien mi hígado. No me duele. Pero al enfermo le sigue doliendo. Ese ejemplo te sirve para recordar. Que Jesús no solamente es un ejemplo. Si Jesús fuera solamente un ejemplo. Sería como ese médico mostrando su hígado. Míreme fijamente. Jesús no quiere solamente que lo miremos. No quiere solamente que lo admiremos. Necesitamos que él obre en nosotros. Necesitamos que él obre en nosotros. El médico hace algo por el enfermo. No se limita a decirle que lo mire fijamente. Por eso nuestra conversión necesita que Cristo obre en nosotros. A través de la oración. Oración humilde de súplica de sanación. A través de los sacramentos, especialmente la confesión y la eucaristía. Y a través de la virtud de la palabra de Dios. Esa palabra que santifica nuestra memoria. Nuestra vida va siendo transformada. Nuestra vida va siendo transformada. Jesús nos dice que permanezcamos en Él. Pero antes nos dice algo importantísimo. Mis palabras os han limpiado. Mis palabras os han limpiado. Los discípulos llevaban muchos meses con Jesús. Escuchaban y escuchaban a Jesús. La palabra llegaba a ellos. Y a veces parecía que no hacía nada. Pero en realidad la palabra los estaba lavando por dentro. La palabra los estaba sanando por dentro. Así dice también el capítulo 55 de Isaías. Dice Dios. Mi palabra no volverá a mí vacía. La palabra del Señor nos limpia por dentro. Nos transforma por dentro. Mejora nuestra memoria, inteligencia y voluntad. Para que lleguemos a ser semejanza de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén.